¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es The Witcher 3 y tenemos que dirigirnos por aquí. Por cierto, esto ya lo he pregrabado casi. ¿Por qué? Porque hablé con esto en nota y tuve que hacer una misión de nivel muy, muy avanzado que es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger a un señor que irá por aquí, por aquí y aparecen enemigos. Los enemigos se lo cargan fácilmente al señor ese y yo no me los puedo cargar a no ser que le dé más de 40 toques con la espada. Así que es una bestialidad. Así que bueno, vamos con esta misión, la cual antes parecía que no podía haber cerrado. Me pone aquí cerrado. Me pone cerrado pero no sé si podré abrirlo o algo. Y a lo mejor con la espada o algo. A ver, ve a los muelles. A la anochecer. Reúnete con el prove... Vale, a la anochecer. Vale, supuestamente ya este noche. Así que nos deberíamos encontrar por aquí. Pero aquí yo no encuentro a nadie. Ahora. Vale, si os acordáis de este, este es el herrero que vimos en el capítulo anterior, que nos pidió ayuda. Así que venga, vamos. Tenemos que hacer unos tratos. Pero yo tengo bastante miedo. Se llaman Tim. Hola, muchacha. Aquí es. ¿Quieres? Si, chico... No. Si es. Te... Te... ¿Quién es que enganse de cualquier cosa a los Reyes de los precios? O... 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 25 y el descuento y ahora vendrán los enanos de los huevos ahí están los enanos van a aparecer sí o sí me cago en panini de todas formas creo que esta es la mejor opción en la que yo he hecho ahora esto es territorio me cago en vuestra longitud vamos a hacer en vuestra altura mejor dicho más que longitud pero bueno es que verá es que vamos a pillar de una forma mira ya muerto uno y espérate que encima no nos van a disparar el enano ese no se está disparando y demás a ver venga 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 ya ya lo tengo puesto perfecto ahora nos ponemos lo que viene siendo axia descarga telekinética vale cuidadito amigo mío cuidadito amigo mío son fáciles de darle vale de darle son fácil lo que pasa que no es tan fácil vale y me han quitado o me han roto lo que viene siendo el axia por atacar dos veces vale cuidadito y cuidadito vale 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 ahí está venga vámonos compañero elfo el elfo se tiene que cargar a todos o sea yo no me los puedo cargar ni queriendo y yo voy a seguir con el queen porque parece que ya no lo tengo activado y eso no mola y me diréis pero pablo no seas tan gallina atácale mira esto lo que pasa le he quitado 81 como si nada o sea como si nada cargatelo ahí está uno menos y ahora solamente queda el el pringadillo este ahí está venga termina cuidado cuidado pablo cuidado que como mueras la liamos en venga cargatelo ya es que fijaos la poca vida que le quito o sea y le estoy dando venga dale dale ya el fue de los huevos ahí está sí señor corre por aquí no no corre nada chaval yo voy a pillar todas las cosas que tengan que será la leche todas las cositas o sea todo esto a ver os sigo diciendo estoy en el nivel 3 vale ojo al dato ojo al maldito dato ostras ahora ando lento claro del peso tío vale vale no pasa nada saqueamos todo yo voy a saquear todo eso está claro venga 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 y ahora empezaré a tirar cosas o yo qué sé o iré andando me da igual venga vámonos correcto es que no puedo a ver vamos a ver vamos a ver qué vaciamos pues vamos a soltar cuántas otras 10 perfecto clava o no mira ya puedo saltar ya puedo correr genial perfecto es más clavado imposible espero que no nos ataquen más podría haber más ahí dentro muy bien vale esto hay que destruirlo supongo no puedo pillar esto no no vale bueno pues destruyamos lo no puedes atacar a este objetivo como vale a lo mejor es con el viento ahí está vale 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 venga compañero por favor que no haya más combate que sea una cosa muy muy easy oh y esto los dioses que ha pasado cojones vale este tío sigue vivo y hemos hecho el acuerdo vale crees que podrían volver puedes prestar a los hombres uy 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 creo que van a volver un poco de los pequeños de los pequeños de Cleaver se escaparon el bugger probablemente ya sabe todo no tengo ganas de la seguridad no puedo garantizar tu seguridad si era tú me quedaría por el tiempo gracias ten boy abajo de la línea los bosses van a hacer un negocio te vas a dejar solo todo lo que tienes que hacer es permanecer vivo hasta el final vale a ver con el elfo de los huevos que 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 está pasando ahora que está pasando espero que no me esté o sea me está dejando vendido el asqueroso habla con Hactori en su tienda de albóndiga vale vale o sea no te has alargado porque estaba cagado y ya está tendremos que hablar en la tienda y punto vamos a llamar espero que no esté muerto vale está vivo no es lo que acordamos voy a entrar por la chimenea en plan papa noel ok ojo A ver ¿Has pensado en alguien? Está cagadito para salir Pero yo lo que quiero Me cago en Panini, tío En serio, todas las complicaciones A ver, por favor Se suponía que yo iba a protegerte Aún no Vale, o sea Que no puedo Mierda, me cago en todo Todavía no puedo Es que va a ser esto complicado No lo siguiente Vale Recluta a Sucru De Scalic Como guardaespaldas Me cago en Panini Esto va a ser complicado No lo siguiente Madre mía El juego la verdad es que se ve increíble Por cierto, ya estamos muy cerquita Ojo, otro tablón de anuncio más Por si fuera poco Vamos a ver qué es lo que hay Vamos a pillar todo Contrato Muy bien Y bien Viva el día de trampa Vale Que será Jugar a cartas O algo así Supongo En fin Placeres mortales Ojo al dato Me cago en 10 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Voy a perder O sea, voy a morir Mejor dicho Tengo muy poco nivel Este será el guardaespaldas Supongo LOL En serio En serio En serio A ver Si darle Le puedo dar Perfectamente Lo que pasa Es que A ver A ver Pero échate para atrás Me cago en 10 Ahora No Y me da Bueno No me quita mucha vida Lo cual es extraño Vale, vale, vale Pero relájate Compañero No 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 tengo las Las magias Y las brujerías Y hechizos Ojo Ojo Que le tengo Quitado ya Bastante Por cierto De Uh Patadas Y todo Vale Vamos a Enfocarlo un poquito Más Es que aquí No se mueve bien El muñeco Tío No sé por qué No se mueve bien Ven, ven Ven compañero Chaval Le estoy dando una Ven, ven, ven Y eso que me ha quitado El bastante También Venga, ven Vámonos 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 Ahí está Pilla Una última Y Toma potente Chaval Vaya gancho Ya, pues ya hemos hablado Ja, ja Me cae bien Me cae bien Me cae bien el tío este Dentro de lo que cabe Busca pelea Pero luego Pues tan contento Aunque haya perdido Novi grado Esturión De oro Tengo un trabajo Para ti El mercader Y tú ¿Por qué Espera? Ven, ven Un poquito De salseo ¿Por qué Pues lo que te voy a decir ahora mismo No te va a hacer mucha gracia Tengo trabajo para ti Muy bueno, eh Pues nada Pues vale Eso ya es más divertido Eso ya es más divertido Me convence el mercader Skylake Para que pague su deuda con Skrull O destruya su mercancía Pues nada, a eso vamos pues A eso vamos pues Aquí hay problemas o algo, a ver ¿Un luchador? Oh, oye de las noticias, por supuesto No exactamente, pero ¿de qué se trata? No bastante Pero ¿qué es lo que se trata? Oye, que estás pasando por algún viaje Necesito un compañero No solo algún viaje A través del mar Mark this When I got pressed into the infantry In 1242 I promised my beloved letter I'd return alive Whole And with a pearl from Skellige Not just any pearl either A black one The rarest and most precious Genial Ambitious Perhaps But they were empty words I came from the war That one And the next But I never fulfilled my promise I had time to change that Or if not now Then when The thing is I've grown old In the meantime As you see Can't manage it alone Need a strong strong I'm sure they're as strong as they come So What do you say? Pues venga Te ayudare Vale Allí Nos vemos Que no nos vamos a ver todavía Y seguramente En muchísimo Muchísimo tiempo Así que nada Voy a seguir con el mercader Y ahora vuelvo Vale Pues ya hemos llegado Y vamos a ver Si lo convencemos o no Vamos a ver Donde está Estás aquí ¿No compañero? Madre mía Este va a pillar Este va a pillar Nivel de persuasión Necesario 2 Es que todo esto Todo esto me queda grande Es que me queda muy grande Tronco Lo suyo sería el nivel de persuasión Pero claro Es que no lo tenemos Es que no lo tenemos I don't have time for this So long Música Gracias por ver el video.